Mañana tendré mi última operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo Daniela Álvarez, Colombia, 24 Tiene que retirarme una masita muy pequeña con una moneda de 200 pesos que tenía en mi abdomen Y cuando los médicos entraron a sacarme esta masita se dijeron cuenta que estaba absolutamente pegada a la horta Gracias por ver el video Tendrá que también tomar un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera Que podría yo tener un pie pero no sería un pie funcional Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video